hola amigas y amigos buenos días qué tal estáis todas y todos nuevamente os doy la bienvenida a mi canal la comarca vuestro canal multicultural en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo con mis recetas de cocina bueno amigas y amigos comenzamos el primer plato del día de hoy va a ser tartaletas de brócoli con sobrasada tiempo de preparación 30 minutos ahora os digo primero los ingredientes para cuatro personas una lámina de hojaldre medio brócoli 250 gramos de sobrasada 4 tomates pera 6 huevos 50 mililitros de nata para cocinar aceite sal y pimienta ahora vamos con la preparación de este primer plato amigas y amigos separamos el brócoli en ramitos lo lavamos y lo colocamos en una cesta para cocinarlo al vapor llenamos una cazuela con un poco de agua y sal y la llevamos a ebullición y la llevamos a ebullición ponemos la cesta con el brócoli encima la tapamos y la cocemos durante cinco minutos precalentamos el horno a 200 grados centígrados pincelamos unos moldecitos para tartaletas con aceite extendemos la masa de hojaldre y la cortamos en cuatro trozos y forramos los moldes pinchamos el fondo con un tenedor y los guardamos en el frigorífico batimos los huevos añadimos la nata la sal y la pimienta y mezclamos bien después lavamos los tomates y los troceamos cortamos la sobrasada en trocitos por último repartimos la mezcla de huevos en los moldes y los decoramos con el tomate, el brócoli y la sobrasada cocemos las tartaletas en el horno durante 20 minutos y las servimos tibias o frías bueno amigas y amigos ahora os voy a dar un consejo para este primer plato para una presentación más cuidada preparamos la receta en un molde para tartas utilizamos tomates cherry y disponemos junto con el brócoli de forma decorativa bueno amigos y amigas ahora os voy a hablar del segundo plato de hoy que va a ser tiritas de pollo con salsa de puerros tiempo de preparación 30 minutos ahora os digo los ingredientes para 4 personas 600 gramos de pechugas de pollo 350 mililitros de caldo de pollo dos puerros medianos dos siemas de huevo 100 mililitros de nata líquida una cucharadita de perejil picado medio vaso de vino blanco aceite sal y pimienta bueno amigas y amigos ahora vamos con la preparación de este segundo plato cortamos cortamos las pechugas de pollo en tiritas y las cocemos en el caldo durante 20 minutos a fuego lento transcurrido el tiempo retiramos y reservamos el pollo y el caldo por separado limpiamos limpiamos el puerro cortamos en juliana y lo sofríemos en una sartén con un poco de aceite hasta que las tiras estén transparentes añadimos el perejil el caldo reservado el vino blanco y un poco de sal y pimienta y dejamos cocer 5 minutos después lo retiramos del fuego luego batimos las siemas con la nata agregamos la mezcla a la sartén y removemos durante unos instantes echamos el contenido de la sartén en el vaso de la batidora y trituramos hasta obtener una rica salsa por último echamos dicha salsa a la sartén agregamos las pechugas de pollo y cocemos todo durante 5 minutos después lo servimos caliente bueno amigos y amigas ahora os voy a dar el postre que va a ser gazpacho de fresas y naranja tiempo de preparación 15 minutos ahora os digo los ingredientes para 4 personas un kilo de fresas entre 6 y 8 naranjas una ramita de menta fresca y después para los tropezones podéis emplear medio plátano medio kiwi y medio mango bueno amigas y amigos ahora vamos con la preparación de dicho postre primero lavamos las fresas las cortamos en trocitos y las colocamos en el vaso de la batidora después exprimimos las naranjas las echamos al vaso con las fresas y lo batimos bien hasta que quede un puré fino después lo pasamos por un colador para eliminar las semillas y la pulpa luego pelamos el plátano el kiwi y el mango y los cortamos en cuadraditos pequeños distribuimos el gazpacho en boles colocamos las frutas encima y decoramos con un poquito de menta reservamos en el frigorífico hasta el momento de servir bueno amigas y amigos ahora os doy un consejo de este postre podéis añadir unas gotas de agua de azahar a este sano postre para aromatizarlo bueno amigos y amigas espero que pongáis en práctica en vuestras casas estas recetas que os voy trayendo amigas y amigos ya me diréis en los comentarios que tal os han salido bueno amigas y amigos espero que disfrutéis de este nuevo vídeo con mis recetas de cocina os mando un saludo a todas y a todos hasta muy pronto un saludo Gracias por ver el video.